¡Buda! ¡Chaballo! ¡Buda! ¡Chaballo! ¡Chaballo! ¡Buda! ¡Buena Miguel! ¡Vamos Miguel! ¡Buena Miguel! ¡Buena! ¡Vamos Miguel! ¡Más! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Buda! ¡Buena Miguel! ¡Buena! ¡Más fuerte! ¡Y cuando quita la cara de los ojos ahí peor! ¡Buena! ¡Buena! ¡Fuerza! 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 ¡Vamos! ¡Eso último! ¡Va sigue! ¡Va arriba! ¡Cuadro! ¿Por qué no sabías jugar? ¡Vamos Miguel! ¡Chayo! ¡Vamos Miguel! ¡Buda! ¡Chayo! ¡Buena Miguel! ¡Buena! ¡Chayo! ¡Buda! ¡Puena! ¡Muy bien! Gracias.